¿Cuántas virtudes han de adornar? Mi corazón al consagrarse en el altar Al Dios indefenso que ha nacido en un portal Que ha muerto en la cruz para las almas salvar ¿Será posible tanto amor para mí? Tendré yo el valor para amarte solo a ti Me rindo ante ti Jesús me rindo ante ti Me rindo ante ti Jesús me rindo ante ti Con todo mi ser Mi dulce Jesús me rindo ante ti Bendito, alabado y adorado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Jesús sacramentado, dulce, amor y consuelo ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Señor, gracias por este nuevo día Gracias porque estás con nosotros Cumples tu promesa de acompañarnos todos los días Hasta el fin del mundo Gracias Señor porque tu presencia Nos fortalece Tu presencia nos protege Tu presencia nos levanta Tu presencia nos llena de gozo Tu presencia nos colma de paz Tu presencia nos embriaga de amor Ya decía el místico San Juan de la Cruz No quieras enviarme de hoy más mensajero Que no saben decirme lo que quiero Descubro tu presencia y mátame tu vista y hermosura Mira que la dolencia de amor que no se cura Sino con la presencia y la figura Bendito seas Señor, alabado seas Gracias Señor por tu presencia con nosotros Caminas a nuestro lado Codo a codo Hombro a hombro Corazón a corazón Bendito seas Señor Alabado seas Gloria y alabanza para ti Del Evangelio según San Lucas En el capítulo 11 Versículo 5 al 13 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo Y viene durante la medianoche y le dice Amigo, préstame tres panes porque uno de mis amigos ha venido de viaje Y no tengo nada que ofrecerle Y desde dentro a que le responde No me moleste, la puerta ya está cerrada Mis niños y yo estamos acostados No puedo levantarme para dártelos Les digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo Al menos por su oportunidad se levantará Y le dará cuanto necesite Pues yo les digo a ustedes Pidan y se les dará Busquen y hallarán Llamen y se les abrirá Porque todo el que pide recibe El que busca haya Al que llama se le abre Que padre entre ustedes Si su hijo le pide un pez Le dará una serpiente en lugar del pez O si le pide un huevo Le dará un escorpión Si ustedes pues que son malos Saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más el Padre del Cielo Dará el Espíritu Santo A los que se lo piden Del Evangelio según San Lucas Señor Hoy como hace dos mil años Te queremos hacer una petición Maestro enséñanos a orar Maestro enséñanos a orar Jesús Queremos tener la perseverancia En la oración que tú tenías Siempre estabas en oración Siempre estabas en contemplación Amorosa Con el Padre Dios En esa intimidad profunda En esa unión total En esa unión total Jesús Regálanos el don de la oración Regálanos tu espíritu de oración Jesús Ven a orar con nosotros Queremos orar como tú orabas Con perseverancia Con humildad Con entrega Experimentando el amor del Padre A tan grande sacramento Adoremos con fervor Y a Jesús Y a Jesús aquí presente Renovemos nuestro amor Acudamos todos juntos Al encuentro del Señor Gloria al Padre Oh mi potente Y a su Hijo el Redentor Y a de ambos procedente El Espíritu de amor Tributemos igualmente Alabanza, gloria y honor Amén Bendito, alabado y adorado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Bendito, alabado, adorado y amado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Mi Jesús sacramentado dulce Amor y consuelo Quien te amará tanto Que de amor muriera Nos diste Señor el pan del cielo Que contiene en sí todo deleite Oremos Señor que en este sacramento admirable Nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos nos concedas venerar De tal modo los sagrados misterios De tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos sin cesar en nosotros El fruto de tu redención Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo 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 Bendito sea la excelsa Madre de Dios María Santísima Bendito sea su santa e inmaculada concepción Bendito sea su gloriosa asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José su castísimo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea el Espíritu Santo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.